Bien, hola, pues buena tarde a todos. Vamos a dar inicio a esta parte que completa un área importante de la hematología y por los mecanismos se considera parte del sistema fisiológico de la hematología y vamos a hablar particularmente de fisiología de la amostasia, cómo funciona, cómo se integra, porque una vez que podamos entender esto, vamos a poder entender muchos de los procesos que se llevan a cabo de manera normal, pero también en condiciones patológicas. Si yo conozco la fisiología, va a ser un poco más fácil o menos complejo poder entender mucho de la patología. Entonces, vamos a hacer un abordaje en esta primera parte para poder entender cómo funciona la amostasia y para esto lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte va a ser más dirigida a la parte de la fisiología de la amostasia primaria y, por supuesto, ahora sí, la segunda parte sería la fisiología de la amostasia secundaria o coagulación. Entonces, en general, el sistema de la amostasia es el sistema global, es un sistema de defensa que mantiene la sangre en estado líquido y esto garantiza en estado líquido y, por otro lado, un sistema de protección que mantiene la sangre en los vasos sanguíneos y posibilitando la extravasación en caso de alguna lesión. Así que, en condiciones fisiológicas, pues la sangre se mantiene en un estado líquido gracias a este famoso equilibrio. Nunca pierdan de visto este aspecto. Tenemos en la amostasia mecanismos que mantienen la sangre en una situación de equilibrio en el flujo sanguíneo es laminar y esto posibilita que, de alguna manera, gracias a los mecanismos proagregantes, procoagulantes y antifibrinolíticos, la sangre se extravace, ¿no? Se mantiene en un sistema, contenido en un sistema que es el sistema vascular. Pero, por otro lado, puede haber en condiciones patológicas un exceso de estos mecanismos y puede llevar a un evento trombótico. Por lo tanto, el sistema de la amostasia también tiene mecanismos que lo regulan y que lo controlan. A esto le vamos a llamar, pues, de alguna manera, sistema de regulación antitrombótica. Y, bueno, pues, tenemos mecanismos antiagregantes, anticoagulantes, profibrinolíticos que mantienen este equilibrio. Entonces, si ustedes lo ven en esta fotografía, así se mantiene la amostasia. En un sujeto sano no hay hemorragia, no hay trombosis. Cuando se pierde este equilibrio es cuando vamos a tener problemas de hemorragia, sea porque existe un problema de plaquetas, un problema de coagulación, o problemas trombóticos, sea porque existe un defecto hereditario, o, por otro lado, existe un problema adquirido. Entonces, ojo en ese sentido, porque la amostasia... Y, por supuesto, hay pacientes que pueden tener tanto fenómenos hemorragicos como fenómenos trombóticos que siempre tenemos que estar tomando en cuenta. Entonces, esto garantiza que se mantenga la sangre en estado líquido. La primera parte de esta sesión tiene que ver con los mecanismos de amostasia primaria. Es muy importante recordar que en la amostasia primaria fundamentalmente hay una interacción importante entre endotelio y plaquetas. Es el primer fenómeno que se lleva a cabo donde participan, y también participan proteínas. La proteína más importante es el factor de FOM-vileo. Entonces, en esta imagen ustedes pueden visualizar cómo está la célula endotelial. Están las plaquetas. Y aquí ustedes podrían ver, por ejemplo, la colágena y cómo aquí verían ustedes al factor de FOM-vileo. Para esto, en esta interacción, hay múltiples mecanismos. Una primera... La primera interacción entre plaquetas y el vaso sanguíneo se llama adhesión. Y cuando se agrega plaqueta y plaqueta le llamamos mecanismos de agregación. Hay un primer fenómeno de agregación que se llama el básico, el primario. Y una vez que las plaquetas que están ricos en gránulos se degranulan, hacen que este fenómeno de agregación sea más intensa y se le llama agregación plaquetaria secundaria, producto de la liberación de sus gránulos, como pueden ver aquí, cómo se visualiza que están expulsando. Cómo se liberan estos contenidos de las plaquetas. Entonces, partamos de un hecho importante. En esta interacción de plaquetas y endotelio, que forma parte de la hemostasia primaria, que es el primer fenómeno de reacción, porque es el primero que interacciona de forma muy rápida, pero también temporal. Es decir, se puede obturar un vaso sanguíneo, pero el mismo flujo sanguíneo puede romper este vaso sanguíneo, que necesita ser consistente y fortalecido por los mecanismos de la población. Ahora, el primer punto importante, las plaquetas. Hablemos un poco de las plaquetas. Las plaquetas, en realidad, en el sentido estricto de la biología celular, no se consideran las células, pero después que vamos, toda la gran cantidad que tienen las plaquetas, en realidad, pues los podríamos considerar como un prototipo de célula por la gran cantidad de funciones que representan. No viene a ser una micropartícula ni una microvesícula, sino realmente tiene una autonomía y tiene diversas funciones. Recordemos que la plaqueta viene del proceso de diferenciación de la megacariocitopoiesis, ¿no? Desde el megacarioblasto va madurando progresivamente hasta llegar al megacariocito. El megacariocito, por un fenómeno de endorreduplicación, lo único que va a hacer es duplicar el tamaño celular. Se divide el núcleo, pero no se divide la célula. Entonces, lo que va haciendo es que al final va a ser una célula muy grande, como esta que vemos aquí, ¿no? Tiene un núcleo multilobulado y lo que va a hacer este megacariocito, que es donde proceden las plaquetas, es fragmentarse las plaquetas. Y lo que va a hacer prácticamente el megacariocito debido a que la plaqueta tiene poca energía y esa energía la tiene que realizar para obturar los vasos sanguíneos, lo que hace el megacariocito prácticamente liberar su contenido hacia un vaso sanguíneo. Por ejemplo, y aquí vemos cómo las plaquetas, prácticamente lo que hace el megacariocito, aventar las plaquetas dentro del sinusoide medular que se encuentra para que empiecen las plaquetas a funcionar. Con base al origen que tiene, podemos entonces establecer que las plaquetas son fragmentos de la membrana del megacariocito. Como tal, nunca fueron células, pero como les he enfatizado, realmente la cantidad de plaquetas de funciones que representa, pues en realidad así lo podríamos estar considerando. Entonces, es muy importante que la plaqueta es un protagonista importante, especialmente y no solamente en la amostasia, pero bueno, hablamos particularmente dentro de los mecanismos de la amostasia que ha dado un rol importante en la formación del tapón. Entonces, las plaquetas van a ayudar en el vaso sanguíneo a obturar lesiones, igualmente en médula ósea, pues van a ser liberados prácticamente en los sinusoides medulares. Así que las plaquetas fueron descubiertas por Julio Bitzotero en 1982, ¿no? Entonces, ¿qué hay que considerar? Bueno, pues en realidad, en el sentido estricto, pues podemos decir que son prototipos de células o células anucleadas, provienen del megacariocito, cada megacariocito, pues depende, hay megacariocitos que no alcanzan la madurez como tal, diversos mecanismos pueden ser porque necesitan, por supuesto, también sustancias o citocinas que favorezcan la del desarrollo del megacariocito y también sustancias traumopoyéticas para la maduración y la generación de plaquetas. Se dice que un megacariocito que ha madurado bien, de su origen puede dar hasta de 10.000 a 15.000 plaquetas. Las plaquetas son ricas en glucoproteínas, en fosfolípidos y en ángulos, interaccionan importantemente no solamente con la célula endotelial sino también con los leucocitos participan en la inflamación y tienen marcadores biológicos activos en su membrana que son diferentes glicorreceptores CD36, los CD41, CD42 y CD61 entre otros marcadores que tal vez son los más importantes. Ustedes pueden visualizar aquí un megacariocito multilobulado y cómo se van fragmentando las plaquetas. Incluso las plaquetas que se consideran que se van liberando y que son muy grandes se llaman incluso proplaquetas o plaquetas reticuladas son como los reticulocitos plaquetas maduras y son muy grandes y después terminan a madurar particularmente en pulmón y en vaso. Entonces aquí ustedes pueden ver cómo se van fragmentando el megacariocito entonces es importante también esta parte de la fragmentación que pueda dar que un paciente tenga una cantidad adecuada de plaquetas. Aquí lo veríamos nuevamente para que a todos nos quede claro en este proceso entonces las plaquetas los identificamos en sangre periférica particularmente pero en automático cuando uno visualiza un frotis dice bueno ¿de dónde vienen estas plaquetas? Bueno viene de una célula primaria que es el megacariocito y el megacariocito a su vez viene de una célula madre que es el megacariocito y en el cual lleva un proceso de maduración pero un megacariocito un megacariocito y este entre más maduro está va a dar una mayor continuidad de plaquetas entonces aquí vemos las plaquetas estas plaquetas que son fragmentos de la membrana del megacariocito son células anucleadas y aquí estaría representado esta plaqueta esta plaqueta si ustedes lo ven tiene su parte extramembranal donde están localizados todo lo que son las glicoproteínas y está llena de fosfolípidos luego viene su sistema contractil tiene sus microfilamentos también por otro lado luego tiene una parte intramembranal donde pues vamos a tener que tiene su contenido de glucógeno no es mucho pero bueno suficiente para las funciones que conlleva tiene un sistema canalicular abierto es decir a qué se refiere por el tipo de corte pero el sistema canalicular abierto es como un queso suizo que tienen perforaciones por todos lados esto garantiza que la plaqueta al tener perforaciones se introduzcan las imaginaciones de la membrana para estar en contacto con los gránulos entonces simplemente los gránulos lo que hacen se fusionan inmediatamente entran en contacto con el sistema canalicular para expulsarse a través de estas perforaciones que tiene la plaqueta esto se llama el sistema canalicular abierto tiene sus mitocondrias por lo tanto perdón tiene sus metabolitos tiene mitocondrias y también por otro lado tiene cuerpos densos tiene gránulos alfa tiene lisosomas también tiene aparato de Wolgi tiene sistema tubular denso entonces aquí vemos que tiene sus gránulos de lisosomas y esto es su contenido entonces en un estado que se dice que la plaqueta en un estado de reposo o de no activada la plaqueta se dice que la plaqueta es como un plato de forma irregular su membrana es irregular producto de las perforaciones que tiene el sistema contractil entonces no es que tenga una superficie totalmente lisa entonces es una forma discoide de forma irregular llena de contenido de hecho todo su contenido hace que esté como llamarle de alguna forma la plaqueta va a estar un poco chipotuda en ese aspecto aquí vemos un dibujo de lo que sería una plaqueta la plaqueta por otro lado aquí lo veríamos representada en esta imagen de forma ovoide discoide su parte externa está rica en glucoreceptores en fosfolípidos tiene pues importantes receptores y estos receptores van a permitir la interacción no solamente con otras plaquetas y otras células sino son receptores para diversas sustancias que normalmente existen en circulación y son señalizaciones que le van a permitir a la plaqueta o activarse que es lo más común o también frenar la activación de las plaquetas en ciertas circunstancias que se requiere esto lo vamos a ver más adelante y también tiene receptores FC la plaqueta esto es muy importante y por ejemplo ahorita se ha visto muy involucrado esos receptores FC en plaquetas y seguramente haciendo esta correlación clínica ustedes han escuchado el caso de la situación de las vacunas de COVID particularmente adenovirus y específicamente la vacuna AstraZeneca se ha visto que se generan anticuerpos contra plaquetas y que estas plaquetas particularmente pueden producir trombocitopenia hiperagregabilidad y fenómenos trombóticos se cree que son anticuerpos que se parece al fenómeno que se produce trombocitopenia inducida por heparina pero el paciente no ha recibido heparina pero es un epifenómeno parecido pero están dirigidos contra el factor 4 plaquetario y los sectores FC que se pueden encontrar en las plaquetas entonces esto es muy importante que vayamos viendo esta correlación para poder entender por qué es importante conocer todos estos mecanismos que parecen complejos pero los vamos a ir desglosando progresivamente entonces es como vayan visualizando cómo está la estructura de las plaquetas entonces si ustedes lo ven aquí sería una plaqueta son plaquetas que si bien si lo vemos en su conjunto están agregadas pero cómo identificamos que todavía están en estado quiesiente o latiente porque estas plaquetas todavía no tienen la presencia de estos pseudópodos que se ven cuando la plaqueta se está activando si ustedes lo ven en esta imagen la plaqueta se logra visualizar que está media chipotuda está boluda no es superficie completamente lisa por el gran contenido de gránulos en ese aspecto que es lo que se puede estar visualizando entonces aquí lo vemos que tiene su sistema le llaman glucocálix que es rico en fosolípidos glicoreceptores la plaqueta tiene muchos receptores la convierte muy sensible al tener esta gran cantidad de receptores es como la piel de la plaqueta y esta piel es demasiado sensible la tocan inmediatamente se activa sencilla por completo entonces esto hace que simplemente sea una célula altamente efectiva y si ustedes lo ven tiene estas perforaciones estas perforaciones hacen que sea el sistema canalicular abierto y esto garantiza como están aquí en las perforaciones que estas plaquetas cercanos al sitio de lesión se activen y inmediatamente liberen su contenido hacia el exterior pues el contenido tiene diversas sustancias que vamos a ver un poco más más adelante en la práctica por ejemplo en esta imagen podemos visualizar una plaqueta con su membrana por supuesto su está llena de fosfolípidos en su exterior pero también tiene diversos glicorreceptores por ejemplo uno de los glicorreceptores importantes que tenemos que tomar en cuenta es un glicorreceptor que participa importantemente en el fenómeno de agregación que es el glicorreceptor 2B3A o este alfa 2B beta 3 este va a generar la activación forma un puente de unión con otra plaqueta para llevar este fenómeno de agregación este sería el ejemplo de uno y por ejemplo también tenemos otros receptores muy importantes que son la de la familia de los receptores P2Y12 y otro receptor que está aquí que son los receptores de ADP que van a producir activación de las plaquetas y también tenemos receptores para serotonina por otro lado también tenemos receptores PAR que son receptores el PAR 1 y PAR 4 son de alguna manera receptores para la tromina entonces la tromina que es una encima de la coagulación también va a llevar a cabo el proceso de de activación de plaquetas no solamente de la coagulación porque tiene receptores para 1 y PAR 4 también el endotelio tiene receptores para la tromina en el fenómeno de coagulación pero también en la activación de las plaquetas y también tiene receptores para para tromboxana 2 tiene receptores para la colágena la proteína 6 tiene receptores para epinefrina tiene receptores el complejo de la proteína 1 y 9 5 entonces si ustedes lo ven tiene una gran cantidad de receptores el receptor más que numeroso se calcula que tiene aproximadamente 80 mil complejos es sobre la superficie que es el 2b3a o alfa 2b beta 3 igualmente el 1b9 5 que es esta proteína rica en la usina se calcula que aproximadamente en la plaqueta hay aproximadamente 15 mil moléculas entonces es importante considerar este aspecto ¿qué es lo que va a ser la plaqueta? por ejemplo será una plaqueta no activada una vez que se activa la plaqueta forma pseudópodos incrementa su superficie de contacto entonces se lleva un fenómeno por ejemplo aquí estaremos viendo uno de los primeros fenómenos que es el fenómeno de adhesión y una vez que se activa se lleva a cabo el fenómeno de adhesión hay una serie de modificaciones en su interior manda señalización para llevar a cabo el fenómeno de agregación plaquetaria primaria una vez que se lleva a cabo este fenómeno de agregación plaquetaria primaria la plaqueta se activa centraliza sus gránulos se exprime en la plaqueta expulsan contenido de sus gránulos este contenido de sus gránulos va a activar a otras plaquetas que no necesariamente tienen que estar en contacto con la célula endotelial o con la colágena esto va a garantizar que sea el verdadero fenómeno de amplificación entonces aquí vemos entonces ver cómo es una plaqueta en estado no activo o quiescente o latente y una plaqueta activa que pues en realidad se ve aquí lo veríamos de forma dismórfica pero bueno que tiene pseudópodos es la forma de identificar que la plaqueta se está activando centraliza sus gránulos porque llevó a cabo una serie de señalizaciones al interior para que se logre activar y al final sobre la superficie de las plaquetas activadas se van a posar factores y forman una superficie que va a servir para la activación de la plaqueta perdón de los procesos enzimáticos de la coagulación es decir que la plaqueta también participa en procesos pro coagulantes no solamente en la usacia primaria sino también en la usacia secundaria ustedes pueden visualizar en esta otra imagen pues la característica de esta plaqueta esta plaqueta ustedes lo ven no tiene una superficializa es por producto del sistema canalicular de las perforaciones que tiene claro por el tipo de imagen aquí no logramos visualizar pero bueno pues puede ser intuir podemos intuir que tiene las perforaciones si tratamos de hacer que simple bueno que representara una plaqueta así bueno pues puede ser pueden encontrar ustedes la forma que quieran pero bueno yo les voy a poner unos ejemplos pues con producto como de pan libanés o en el caso de México sería el equivalente como estas gorditas ¿no? que nos venden que están de masa y que ustedes lo ven tiene una forma de plato de platillo pero a ver tiene una superficie regular porque tiene contenido entonces las hace que tengan hasta bolas eso es lo que es parecido a lo que sucede en la plaqueta entonces es como una gordita pero además por otro lado ¿en qué se parece? que está forrada de grasas de fosfolípidos entonces tenemos este símil que es importante hacerlo entonces y aquí lo vemos visualizando ¿no? aquí nos está ejemplificando que representa tenemos a las mitocondrias tenemos a los cuerpos densos tenemos a los gránulos alfa y tenemos también la parte de microfilamentos o de microtúbulos por otro lado el sistema de de membrana y aquí veríamos un pequeño la formación de pequeño pseudópodo como lo vemos aquí ¿no? esta plaqueta por ejemplo está adherida a la superficie pero además está agregada entonces tiene la formación de un número importante de pseudópodos ahora ¿qué tienen estos gránulos? vean todo el contenido que tienen los gránulos alfa tiene fibrinógeno tiene fibrinógeno tiene que favorecer los mecanismos de adición y de agregación tiene factor de fombílebran tiene trombosponina tiene fibrinógeno tiene además más este este complejo el hipotéico alfa 2b beta 3 o 2b3a tiene el CXL4 que es el factor 4 plaquetario que es tiene particularmente importancia en este fenómeno que se llama IPIT o BIT que es la trombocitopenia trombótica inducida por vacunación ¿no? dirigido a esto hay petatromboglobulina peselectina factores de coagulación inhibidor seguro del complemento payuno factor de crecimiento de plaquetas factor de crecimiento tumoral factor de activador de plaquetas y en los gránulos densos tenemos ATP ADP serotonina que son importantes agonistas entonces todos estos además de ser agonistas de plaquetas también participan en el fenómeno de la amostasia de la coagulación y de la fibrinolisis y además en la reparación de tejidos y también tenemos lisosomas beta glucoronidasa fosatasea ácida tiene catexina entonces por supuesto que las plaquetas son elementos importantes no solamente en la amostasia primaria por el contenido de sus gránulos sino también en la amostasia secundaria nuevamente regresamos en la plaqueta vean todo el contenido que tiene la plaqueta está llena de de gránulos ahora si ustedes lo visualizan con base al ejemplo previo vamos a ver que tiene pseudópodos a lo mejor no tiene la gran cantidad de pseudópodos pero significa que esta plaqueta se ha empezado a activar y algo también que nos tienen que llamar la atención que el sistema canalicular abierto que ven esto aquí estas perforaciones está ampliado entonces quiere decir que esta plaqueta se ha estado activando incluso algunos gránulos son más grandes porque se han fusionado se fusionan los gránulos álgulos uno con otro otro y hacen un gránulo grandote esto favorece que estos gránulos no están fusionados se granulen al sistema canalicular no está totalmente activada porque una vez que una plaqueta está totalmente activada se centralizan los gránulos incluso se ve degranulada porque ya ha sido activada entonces es muy importante que veamos estas plaquetas para poder entender parte de la de la fisiología y en qué momento de la activación de las plaquetas se llega a encontrar una parte muy importante que me gustaría enfatizar de las plaquetas que es que las plaquetas tienen grupos sanguíneos comparte con glóbulos rojos grupos sanguíneos por ejemplo la plaqueta tiene grupo A tiene grupo sanguíneo AB0 tiene grupo Lewis tiene grupo I entonces comparte antígenos con los glóbulos rojos también tiene antígenos HLA particularmente HLA1 se ha identificado que también tiene HLA2 pero bueno se cree que se absorbe del plasma y no tiene significancia desde el punto de vista plaqueta y plaqueta pero lo que tiene mayor importancia desde el punto de vista transición son los propios sistemas de antígenos plaquetarios humanos que se llama antígenos HPA antígenos plaquetarios humanos actualmente identificados hasta 15 y siguen identificándose más y estos pues se han encontrado cuyos sitios o determinantes antigénicos se encuentran en las glicoproteínas y esto tiene importancia desde el punto de vista tradicional entonces recordemos la plaqueta tiene grupos amigos que comparten con el glóbulo rojo AB0 también HLA y también por otro lado tiene su propio sistema de antígenos plaquetarios que son los sistemas HPA este fue un estudio que hicimos hace algunos años tal vez 7 o 8 años donde tratamos de identificar en un grupo de donadores en el Banco Central del Sangre del Centro Médico Nacional siglo XXI cuáles eran los antígenos HPA1 y HPA2 en el número de 50 donadores que venían a donar sangre sobre todo para ver la frecuencia que se encontró de manera poblacional entonces lo más frecuente fue el HPA1 entonces si yo transundo un individuo de plaquetas un individuo que tiene HPA1 negativo pues yo lo voy a inmunizar y voy a tener refractariada la transición de plaquetas entonces si adquiere importancia en pacientes que van a ser politransfundidos sobre todo con estos hemocomponentes particularmente por ejemplo puede ser en pacientes con anemia plástica que tienen trombasteña de glasman que tiene verma azulear pues hay que tener cuidado con respecto a ello aquí vemos los glicorreceptores por ejemplo aquí vemos el glicorreceptor 2B3A este glicorreceptor 2B3A es importante porque este glicorreceptor participa en el fenómeno de agregación plaquetaria entonces normalmente el glicorreceptor está escondido pero una vez que se activa hace esto expresa ¿no? se levanta y eso permite que pueda interaccionar con el otro glicorreceptor de las plaquetas otro glicorreceptor muy importante tenemos el el 1B95 que interacciona con el endotelio y con el factor de Fonvillebra la importancia que nos está mostrando aquí es que sobre estos glicorreceptores se encuentran los antígenos plaquetarios humanos el sistema de antígenos HPA y esto es muy importante porque un paciente con trombasteña de Glassman que tiene ausencia en este complejo glicoproteico se va a inmunizar y si la mayoría de los de los donadores son HPA si son no tienen trombasteña de Glassman pues evidentemente tiene presente este sistema de antígenos plaquetarios entonces evidentemente un paciente con trombasteña de Glassman es más factible que se lo inmunice y va a requerir otra forma de terapia porque no va a responder a las plaquetas entonces ya tenemos una indicación diferente en este tipo de pacientes los de trombasteña de Glassman que puede ser el concentrado de factor 7 activado recombinante igualmente el paciente con vernazulier que no tiene por ejemplo HPA2 se va a la inmunizar cuando le ponga plaquetas entonces se hizo pueden beneficiar por ejemplo de algunos otros agentes en este caso puede ser la desnupresina de ahí la importancia de conocer microsectores y conocer el sistema de antígenos plaquetarios y cuáles son los antígenos que se encuentran entonces la plaqueta participa importantemente en los fenómenos de hemostasia como estamos viendo adhesión la activación la amplificación la secreción la agregación primaria y secundaria tiene una actividad proponente participa en la retracción del coágulo el sistema contractil hace que la plaqueta haga un fenómeno de cohesión y ese es lo que da origen a lo que conocemos en el laboratorio como retracción del coágulo y en la reparación de tejidos también participan los fenómenos de inflamación en fenómenos alérgicos y no alérgicos por otro lado el mantener irregular el tono vascular a través de la regulación y reciclamiento por ejemplo de serotonina y también de prosaglandinas en la biología del tumor y también como sistema de defensa entonces la plaqueta tiene múltiples funciones que habitualmente siempre lo vemos desde el punto de vista de la mostaza pero también participan importantemente los mecanismos que involucran otros mecanismos como es de complemento interacción con leucocitos y es muy importante por ejemplo ahora en la época de COVID se ha visto que hay una importante activación de plaquetas las plaquetas juegan un rol importante se activan y también se sabe que participan de manera importante en los mecanismos que conllevan la coagulopatía asociada a COVID ahora cuáles son las fases de la mostaza el endotelio juega también un rol muy importante la celina endotelial tiene una serie de funciones tiene mecanismos proagregantes antiagregantes procoagulantes anticoagulantes profibrinolíticos antifibrinolíticos entonces en el endotelio no solamente es una estructura mecánica sino realmente en la plaqueta participan múltiples funciones en este aspecto entonces aquí vemos la celula endotelial una vez que hay el daño endotelial se expone la colágena y al exponerse la colágena pues vamos a tener un primer fenómeno que es el fenómeno de adhesión hay señalización y activación de las plaquetas vean cómo se están fusionando los gránulos se centralizan y esto va a permitir que se lleve a cabo empiecen a liberar su contenido viene un primer fenómeno de agregación primaria entre los complejos recientes bioporteico alfa 2b beta 3 o 2b 3a aquí es el 1b 9 5 entonces adhesión activación agregación plaquetaria primaria las plaquetas liberan su contenido y hace que la agregación sea más intensa entonces viene un fenómeno de agregación plaquetaria secundaria donde se van sumando plaquetas al sitio de agregación vean cómo aquí vemos cómo se está degranulando por el sistema canalicular que llega hasta el interior como los gránulos se están centralizando producto del sistema contractil es como una liga que la tienen estirada a la suelta va comprimiendo todos sus gránulos prácticamente exprimiendo para que prácticamente se liberen y esto va a favorecer que plaquetas cercanas al sitio de agregación se sumen para que finalmente lleguen a esta zona entonces es una parte muy importante que tenemos que estar considerando y estas son de manera didáctica para ser más explícitos cómo se llevan los fenómenos de los ases primarios la exposición al femenotelio una lesión hay vasoconstricción el vaso sanguíneo sobre todo producto de los pericitos que se encuentran gloriando la selva endotelial un primer fenómeno de adhesión plaquetaria y activación intraplaquetaria agregación plaquetaria primaria la liberación la agregación plaquetaria secundaria la cohesión y la actividad procoagulante sobre la superficie de plaquetas activadas entonces en esta imagen estaremos viendo una plaqueta que va circulando pero esta plaqueta está activada vean como aquí ya se formó un tapón las plaquetas se adhirieron se activaron se agregaron liberaron su contenido agregación plaquetaria secundaria y plaquetas que van pasando por aquí reciben una señal y se activan forman pseudópodos y llegan y se suman a esta lesión seguramente también hay plaquetas que no alcanzan a pegarse a ese sitio y bueno pueden encontrarse después una lesión plaquetas activadas circulando que no fue suficiente la activación ejemplos les pongo el ejemplo por ejemplo se sabe que el paciente que es migrañoso que tienen problemas de vasomotores entre vasoconstricción y vasodilatación se sabe que hay activación de plaquetas entonces por ejemplo después de un cuadro migrañoso un paciente puede tener plaquetas activadas ¿cómo yo lo puedo determinar? bueno pues midiendo marcadores de activación plaquetaria por ejemplo la determinación de Pselectina entre otros marcadores que puedo encontrar incluso pacientes que tienen un cuadro de Angor que no propiamente llegó a una angina se sabe que puedo encontrar hiperagregabilidad de las plaquetas entonces o puedo hacerle pro-agregometría plaquetaria y ver que estos pacientes tienen una hiperagregación de plaquetas o un síndrome de plaquetas piajosas entonces sí se puede determinar vemos cómo esta plaqueta está activada y como algunas señales por ejemplo en rojo está la trombina que se ha liberado de aquí activa más plaquetas vía receptores PAR 1 y PAR 4 entonces el primer fenómeno ya lo hemos comentado es el fenómeno de vasoconstricción el entecimiento del flujo y bueno pues viene el fenómeno de adhesión de las plaquetas el daño que te lea la adhesión de las plaquetas y el cambio de forma entonces ¿qué es lo que sucede? el primer fenómeno es la adhesión aquí vemos la coláquina el suendo telio y la plaqueta que va circulando llega el momento que al ir circulando va a recibir la señal y va a unirse el complejo hulicoproteico 1B95 junto con el factor de Fonvillebran esto que ven aquí es factor de Fonvillebran que lo libera la célula endotelial al subendotelio que también hay una parte plasmática y las plaquetas en los granos alfa tienen el granos alfa perdón tienen factor de Fonvillebran es un aspecto muy importante que tenemos entonces esta plaqueta se está adheriendo y llega y se adhiere entonces es su endotelio Fonvillebran complejo hulicoproteico 1B95 y hace que la plaqueta se ancle sobre la superficie del endotelio esto es muy importante se requiere Fonvillebran si no hay Fonvillebran no se agregan las plaquetas o no se adhieren y el paciente empieza a salgar a pesar que las plaquetas pueden estar normales así que las plaquetas se adhierieron mandan una señalización al interior y una vez que hay esa señalización al interior hay una modificación sobre el complejo hulicoproteico alfa 2B beta 3 o también llamado 2B3A que es el que está aquí y va a permitir que se agregue con otra plaqueta entonces estas plaquetas se están adhieriendo se están agregando una plaqueta se puede agregar con otras plaquetas y esto hace que y además como libera su contenido se van sumando más plaquetas entonces hace que el fenómeno de amplificación sea muy importante para llevar a cabo este fenómeno entonces recordemos que la plaqueta yo les decía que es rica en fosfolípidos por ejemplo la plaqueta tiene ácido un gran contenido entre otros de ácido y ácido exterior tiene carga negativa el endotelio tiene carga negativa entonces se repelen pero una vez que se expone la colágena se expone cargas positivas y la plaqueta sigue manteniendo su carga positiva entonces hay una atracción electrostática hay una atracción enzimática a través de una gliposil transferasa la interacción con colágena la plaqueta a través del complejo bioproteico 1B95 es el más importante y la unión con Fon-Bilibran fibro-nectina con la colágena osteonectina vitronectina laminina antídoto el más importante es el factor de Fon-Bilibran en este fenómeno de adhesión plaquetaria entonces aquí lo vemos como la superficie de plaquetas como ejemplo y en este fenómeno del complejo bioproteico 1B95 que es una glipoproteína rica en la usina y el complejo bioproteico 1B con su cadena alfa y su cadena beta la glipoproteína 5 y la glipoproteína 9 forman un complejo entonces se va a unir particularmente al factor de Fon-Bilibran además del receptor de macros esto va a llevar a una serie de señalizaciones al interior que ahorita vamos a ver entonces este es el mecanismo importante de adhesión planetaria es el primer fenómeno que va a permitir que sea una Fon-Bilibran y el anclaje se enganchan y esto hace que las plaquetas estén adheridas fuertemente a la superficie del endotelio y garantiza ese primer fenómeno para obturar la extravasación de sangre el otro fenómeno que vamos a ver en el fenómeno de agregación es el complejo bioproteico 2B3A o también alfa 2B y beta 3 aquí lo vemos y esto va a ser el fenómeno de agregación de esta se calcula que hay aproximadamente 10 a 15 mil moléculas desde el receptor perdón sobre la plaqueta y de este se calcula que hay aproximadamente hasta hasta 80 mil moléculas y bueno vemos otros glucorosectores que también tienen importancia entonces nuevamente enfatizando la colágena el factor de Fon-Bilibran el complejo oligoproteico 1B95 las plaquetas entonces aquí tenemos el fenómeno de adhesión adhesión y aquí tendríamos el fenómeno de agregación plaquetaria primaria y secundaria pues una vez que se libera el contenido de sus gránulos y importantemente protagonistas nuevamente recordando 1B95 glicoproteína de adhesión junto con Fon-Bilibran y la colágena para llevar a cabo esta primera línea de contacto es como el pegamento Fon-Bilibran que se va a hacer que se peguen las plaquetas a la pared que en ese sentido es el suendotelio que es la colágena nuevamente visualizado importantemente entonces ya lo hemos visto este complejo glicoproteico igualmente el glicoproteín el glicoproteín para la colágena que está asociado con el glicoproteín el glicoproteín el glicoproteín el glicoproteín muy grandota es multimérica es decir se forma uno, dos, tres, cuatro entonces se pegan y entonces un monómero un diúmero un pentámero y un multímero de hecho un Fon-Bilibran entre más grande es más efectivo de donde se libera de los cuerpos del huevo y el palada a la superficie al plasma perdón y al suendotelio por lo tanto esto va a garantizar que se lleve a cabo este primer fenómeno de adhesión entonces aquí lo vemos en una circulación normal en un vaso sanguíneo o sea las plaquetas van circulando no se adhieren está aquí la capa de célula endotelial pero bueno una vez que se puede exponer puede llevarse a cabo el fenómeno de adhesión y de agregación ¿ok? aquí lo vemos en esta microscopía electrónica como este primer fenómeno es de adhesión ¿no? aquí ya es en tiempo real si ustedes lo ven y lo que les he estado insistiendo esta plaqueta por ejemplo está activa tiene pseudópodos está adherida aquí no lo vemos pero está el factor de Fon-Bilibran sistema canalicular abierto gránulos fusionados y está casi desgranulado como esta ¿no? esta está más desgranulada esta por ejemplo pues prácticamente está vacía tiene un gránulo grandote el sistema canalicular muy abierto esta todavía tiene gránulos pero ¿cómo se abre el sistema canalicular para que por ahí se liberen? prácticamente se derrame el contenido de los gránulos y manifieste y active haga el fenómeno de amplificación a través de la liberación entonces lo que va a hacer esta plaqueta es agregarse con otra plaqueta entonces el fenómeno adhesión se activó manda una señalización al interior una vez que se toca el conceptor 1B95 o el 6 se manda señalización al interior diciéndole actívate plaqueta complejos enzimáticos y va a permitir que se una a través del complejo proteico alfa 2B beta 3 o 2B3A y forma un puente también con fibrinógeno y también con fibronectina y con fumbilibran entonces forma un puente y se anclan plaqueta con plaqueta en el fenómeno de agregación se siguen agregando por ejemplo estas plaquetas no están en contacto con el endotelio porque se activa por la liberación de sus gránulos y la plaqueta como es rica tiene una piel muy sensible recibe un estímulo externo para poderse activar entonces esto garantiza que el fenómeno de amplificación se lleve a cabo ¿cómo se lleva a cabo todos estos procesos de activación? bueno porque les he enfatizado que la plaqueta tiene este complejo que participa en la adhesión tiene este que participa en la agregación tiene receptores PAR para la turbina que favorecen la activación de las plaquetas tiene receptores P2Y para los receptores ADP tiene el 6 para colágena tiene receptores para trombuxano 2 tiene receptores para epinefrina tiene receptores para prostaglandinas pero estos son inhibidores inhiben a la plaqueta y tienen receptores para fibromial entonces todos son agonistas en el y al final activan a la plaqueta pero en el efecto pueden ser antagonistas de las plaquetas todos son agonistas excepto este ¿no? el PGI2 es un antagonista plaquetario altos niveles de PGI2 paran a la plaqueta vienen a la plaqueta todos los demás activan a la plaqueta por ejemplo la epinefrina si yo estoy en una situación de estrés voy a activar plaquetas entonces si yo vivo en un estrés continuo voy a tener hiperactivación de plaquetas si yo tengo un sustrato tengo aterosclerosis tengo esto hiperlipidemia obesidad hipertensión bla 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 y continuamente en estrés estoy liberando epinefrina entonces esto hace que yo tenga hiperactivación de plaquetas si hay un sustrato pues esto puede producir en un momento dado una trombosis arterial entonces saco un infarto una angina de pecho una angina inestable en fin entonces para que vean la trascendencia de conocer todos estos marcadores que pueden que funcionan perfectamente en condiciones fisiológicas ¿por qué? porque si yo tengo una situación de estrés liberación de epinefrina porque puede haber una agresión me preparan a mis plaquetas para activarlas ¿no? porque dicen aquí puede haber una agresión es un fenómeno de defensa pero el problema es que vivimos un estrés continuo y no necesariamente viene una agresión ¿no? o al menos no una agresión directa orgánica y esto puede generar continuamente una hiperactivación de las plaquetas entonces todo tiene un sentido una vez que las plaquetas se adherieron hay una activación intraplaquetaria y esto va a ser la señalización que se requiere entonces hay aumento de calcio intraplaquetario porque hay proteas dependientes de calcio para el sistema de contracto y por supuesto hay un sitio de almacenamiento de calcio que es el sistema tubular denso que una vez que se activa se libera del interior de la plaqueta y cambio de forma también se cambia de forma del complejo lipoproteico 2B3A fosforilización de proteínas agregación plaquetaria y entre otras cosas expresión de proteínas entonces vean por ejemplo aquí hay un agonista digamos que es el 1B95 hay un agonista este agonista que está al receptor entonces lo que va a suceder ante este agonista es el sistema de proteína G entonces esta unión va a activar una enzima esta enzima va a generar activación de fosfolipasa C la fosfolipasa C va a ser que pase fosatis neocitol trifosfato a inositol trifosfato y de aciglicerol que lo que hace el neocitol trifosfato va a ir al sistema tubular denso que ahí tiene el receptor y va a permitir se abre la puerta para que se salga y libera el calcio para active enzimas centralización de grándulos o por otro lado la activación de proteínas va a hacer que hace el de aciglicerol y todo esto va a generar la activación de las plaquetas entonces ustedes lo ven eso es por un lado en el caso de la fosfolipasa C pero si se activa fosfolipasa 2 en la plaqueta sobre fosfolipos de la membrana se produce acero aquí de neico y en acero aquí de neico produce tromboxano 2 el tromboxano 2 es un poderoso además de vasocontractor agente proagregante entonces el tromboxano también tiene un papel importante en la plaqueta ahora uno dice hay que darle aspirina al paciente como antiagregante y sabemos que se utiliza entonces la aspirina bloquea a la coxa la ciclooxigenasa y disminuye la secreción de tromboxano 2 por supuesto que es un excelente antiagregante pero bloquea un solo mecanismo bloquea solo el mecanismo de tromboxano 2 más no el resto de mecanismos por eso la aspirina es buena pero no absolutamente hay pacientes que están con aspirina y se trombosan porque únicamente se bloquean de los varios mecanismos de la plaqueta únicamente esto pero el efecto paradójico que tiene también la aspirina es que la aspirina no es selectiva de plaquetas interaccionan en casi todas las células entonces también participan en el endotelio y en el endotelio paradójicamente lo que se produce es más PGI2 y PGI2 particularmente en estas prosaciclinas es un inhibidor de plaquetas entonces el efecto paradójico que no se requiere de la aspirina es que también bloquea la PGI2 endotelial de ahí que se pretenda dar dosis bajas de aspirina para tener más un efecto sobre plaquetas y no darle un efecto sobre la célula endotelial pero bueno recordemos que la aspirina bloqueó un mecanismo que es a nivel de la ciclooxigenasa e impidiendo la síntesis de prosaglandinas en la plaqueta de tromboxano 2 entonces aquí está un agonista el receptor puede ser 1B95 se activa el sistema proteína G y por otro lado activa fosfolipasa C de acinglicerol activa proteína quinaza inusitol trifosfato activación de calcio inusitol trifosfato también va a activar fosfolipasa 2 y fosfolipasa 2 hace la síntesis de prosaglandinas entonces por ejemplo la aspirina bloquea aquí la generación de tromboxano 2 pero no genera bloqueo sobre fosfolipasa C y genera liberación de calcio ni activación de proteín quinaza C entonces por eso la aspirina es buena pero tampoco quiere decir que va a bloquear todos los mecanismos de activación nuevamente aquí un agonista sobre un receptor plaquetario puede ser el 1B95 puede ser receptores de la colágena puede ser receptores de ADP puede ser receptores de par de las de la trombina estos agonistas van a participar importantemente sobre este receptor de de plaquetas está asociado a un sistema de la proteína G así que una vez que se lleva la sinilización fosfolipasa C fosfolipasa C fosfolipasa C bifosfato va a producir el trifosfato liberación de calcio de acilicero proteín quinaza C y por otro lado si fuera fosfolipasa 2 generación de tromboxano 2 contracción centralización de gránulos para que se liberen también se va a exponer o activar el 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 licorceptor alfa 2 beta 3 entonces este fenómeno de activación es muy importante y también por otro lado el calcio es importante para todos los procesos sobre el sistema de microtúbulos para llevar a cabo esta activación y vean como una vez que se lleva a cabo la activación que normalmente está apagado por llamarle de alguna forma, este receptor, una vez que se activa, se activa y permite que se lleve a cabo el fenómeno de agregación. Por eso se necesita una activación previa. Aquí vemos algunos de los mecanismos que hemos señalado, por ejemplo, fosfolin, insutolbifosfato, diacilicidol, insutolterifosfato, activación de proteínquinas AC, liberación de calcio. Aquí vemos la vía de troboxano A2, por otro lado, y esto va a traer en su conjunto la activación de las plaquetas. Bueno, un fenómeno muy importante es la agregación de las plaquetas. Esto se lleva a través de integrinas que tienen sus unidades alfa y beta y es la alfa 2B beta 3, particularmente también anteriormente llamada 2B3A, la que va a llevar a cabo esta importante función. Tiene un dominio intracelular, membranal, una extracelular en este aspecto. Entonces, son algunos agonistas importantes plaquetarios, pero particularmente uno de ellos que vamos a hablar ahorita es la unión que va a tener particularmente con factor de Fon-Bilber, fibrinógeno y fibrometina. El ADP también participa en los receptores P2Y y va a llevar a cabo una serie de señalizaciones al interior que va a permitir la agregación de las plaquetas. Este es algo muy importante que tenemos que considerar. Entonces, en realidad, la plaqueta tiene múltiples mecanismos de agregación, receptores PAR, 1,4, los P2Y12, en el caso del ADP y la serie de modificaciones enzimáticas que hay hacia el interior, igualmente el asociado al 1,9,5 y los receptores PAR y la integrina que es la alfa-2b-beta-3 que va a favorecer los mecanismos de agregación plaquetaria. Entonces, ¿cómo trabajan? Hay varios artículos en relación a eso, pero bueno, cada vez se van conociendo los mecanismos. Lo que yo les explicaba hace un momento, la PGI2 es un inhibidor de las plaquetas. Entonces, lo que va a hacer la PGI2 a través de su receptor incrementa los niveles de adenilato ciclasa y estos niveles de adenilato ciclasa van a hacer que se eleven los niveles de ampercíclico. Así que altos niveles de ampercíclico van a frenar a las plaquetas. Y por otro lado, el complejo de cobroteico 1,9,5, 6 y el alfa-2b-beta-1 van a activar fosfolipasas y van a llevar lo que hemos mencionado de asinglicerol y nuestro trifosfato. Los receptores PAR, los receptores P2Y, los receptores paratriboxanados y este sería el fenómeno de adhesión, activación de las plaquetas y el fenómeno de agregación a través del complejo del sector 2B3A. Entonces, uno y otro, pero se requiere un puente con el fibrinógeno para garantizar este fenómeno de agregación. Entonces, aquí vemos varios mecanismos. El fenómeno de mostacia primaria, lo estamos viendo aquí, interacción con factor de convílebran, activación de plaquetas, el fenómeno de agregación es muy importante. De hecho, hay más moléculas de este 2B3A que el 1B9,5, porque, bueno, se va amplificando, se va amplificando, se va amplificando. Entonces, van a requerir muchas moléculas del alfa-2b-beta-3. Entonces, lo que yo les comentaba, este, por ejemplo, una vez que hay diacilglicerol y calcio, van a hacer que haya una modificación estructural y esto va a hacer que se exprese para que se forme un puente de virión con fibrinógeno, con fombílebran y con fibronectina. Hay varios artículos que hablan de esta fisiología que hemos estado enfatizando. Nuevamente, para no perderlos, bueno, la colágena, fombílebran y la colágena, 1B9,5. Modificaciones y se ve a cabo este fenómeno de agregación a través 2B3A y van como el puente de fibrinógeno. Tal vez el punto aquí importante, lo relevante, es que, por ejemplo, PGI2 es inhibidor de plaquetas. Antes se utilizaba un antiagregante que es el dipridamol que bloqueaba la fosobiesterasa plaquetaria para elevar los niveles de AMP cíclico y frenar la plaqueta. Ya están de su uso, pero era un antiagregante muy pobre porque hacía que se elevara el nivel de AMP cíclico para frenar plaquetas. Y aquí vemos otros inhibidores. Por ejemplo, están los tirofibanes que bloquean el glicorosator en alfa-2B, beta-3. También tenemos receptores como este antiagregante sobre los receptores de par 1 y par 2, que son particularmente sobre los agonistas de plaquetas. Y también tenemos particularmente ticlopidina y derivados como sería clópido-grel, prasugrel, ticagrelor, cangrelor, que van a bloquear los receptores P2 y Y. Por eso se pueden dar combinaciones de antiagregantes, porque no tienen mecanismos antagónicos, sino sinérgicos, porque son diferentes los mecanismos que se utilizan. Pero es importante esta imagen, esta diapositiva, porque se involucran todos los mecanismos de activación, pero de manera exógena, algunos fármacos que pueden tener ese efecto antiagregante. Nuevamente, entonces, la importancia de este concepto, el alfa-2B, beta-3, como mecanismo de agregación plaquetaria. Y se activa, y al activarse es cuando forman un puente de unión con fibrinógeno, factor de Fond-Billebran y fibronectina. Y tienen una secuencia de reconocimiento que les permite la unión con el fibrinógeno, con factor de Fond-Billebran y fibronectina. Esta secuencia de reconocimiento es arginina-glicina-aspartato, que se le conoce como RGV. No olviden esto, porque esta secuencia de reconocimiento la comparte con fibrinógeno, Fond-Billebran y fibronectina, y esto permite que forme puente de unión con estas proteínas y con este glicorreceptor. De hecho, esta secuencia de tres péptidos es blanco-molecular para hacer terapias. Hay un anticuerpo monoclonal que lo bloquea y ejerce un efecto antiagregante importante. Entonces, nuevamente para enfatizar esta fase de la agregación, aquí vemos el complejo oligoproteico 2B3A en una plaqueta, en otra plaqueta, y forma un puente de unión con fibrinógeno por esta secuencia de reconocimiento, RGV, arginina-glicina-aspartato. Entonces, aquí veríamos una plaqueta como está adherida, se activa, aquí está Fond-Billebran, pero aquí está fibrinógeno, aunque también puede haber Fond-Billebran aquí. Entonces, va uniéndose una red que hace que las plaquetas se adhieran, se agreguen, se amplifiquen, y va a llegar más sobre este sitio, más activación. El eucocito tiene sitios de unión, el PSGL-1 y PSL-ectina, a través del GMP-140, y micropartículas, que también permite la unión con el endotelio y que le transfiera factor tisular. Por ejemplo, sabe que las micropartículas que libera el endotelio del eucocito están forradas de factor tisular. Es la manera de cómo las plaquetas adquieren el factor tisular sobre la superficie de ellas. Hay un fenómeno muy importante que se llama, conoce Haishir Estrés, es difícil la traducción al castellano, puede hablarse de turbulencia, cizallamiento o defricción. Es decir, cuando hay sitios de turbulencia o defricción, más que unirse el fibrinógeno, lo que se va a unir es el factor de Fond-Billebran. Entonces, Fond-Billebran adquiere un papel importante. Por ejemplo, en aterosclerosis, el factor de Fond-Billebran es un papel muy importante como mecanismo pro-trombótico y también los mecanismos alfa-2b, beta-3 y también los receptores P2Y. Por eso, algunos que tienen tendencias a trombos arteriales, podemos utilizar inhibidores de ADP, por un lado, más otro tipo de antigüentes, como puede ser incluso la aspirina, que tiene otros mecanismos. En los receptores de ADP, ya hemos enfatizado, cuyo inhibidor, lo que es el Clopidogrel, pero bueno, hay todavía agentes más poderosos, el caso del Clopidogrel y algunos otros agentes. Aquí veríamos entonces un fenómeno de agregación planetaria. Vean cómo esto garantiza que profundamente se lleva a cabo este importante fenómeno de agregación para favorecer que se... Imagínense este tapón en una lesión, pues va a impedir la extravasación de sangre, importantemente, glucoproteína 1B95, 2B3A, fibrilógeno, factor de fombi, lebranadep, entonces van muchas sustancias involucradas para garantizar este efecto. Por eso, nosotros requerimos una cantidad de plaquetas importante porque se suman una gran cantidad de plaquetas al sitio de lesión. Habitualmente, el número, el recuento normal de plaquetas es de 150 a 450 mil. Un paciente habitualmente empieza con eventos hemorrágicos de menos de 40, más o menos, más o menos, hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Porque tenemos un gran reservorio porque en un sitio de lesión necesitamos una gran cantidad de plaquetas para garantizar que efectivamente este fenómeno garantice que se obtuve la lesión. Entonces, requerimos plaquetas en cantidad y que estén funcionando bien en calidad, que estén funcionales, que no estén defectuosas las plaquetas para garantizar que este fenómeno sea el adecuado. Entonces, las plaquetas pues tienen esta piel. ¿Cuál es la piel? una gran cantidad de biocoreceptores para garantizar este primer fenómeno importante de función. Por ejemplo, tenemos los receptores para tromina, receptores para la alminia, tenemos los receptores nuevamente para 1, para 4, para tromina, para fibro, nectina, para epinefrina que les comentaba, tiene los receptores para ADP, tiene los receptores para colágena, tiene el receptor para Fondilebran y unión a la colágena que es el 1, 9, 5, para vitronectina, el alfa-2, meta-3 para factor de Fondilebran, y en situaciones de alto flujo para el factor de Fondilebran y para colágena. en realidad, la plaqueta es muy sensible y si lo ven en esa imagen tiene sus perforaciones, tiene un sistema de una forma irregular por el sistema canalicular que les enfatizaba y por el contenido de los gránulos. El ejemplo es una gordita con una lapachurra se le sale todo el contenido que tiene. Entonces, esto hace muy eficientes como una esponja en la lapachurra y se exprime y sale por todos lados. Eso es lo que sucede con la plaqueta. Además, está forrada de fosfolípidos porque estos fosfolípidos van a ser superficies catalíticas para los procesos de activación de la coagulación. Entonces, no olviden esto, eso les va a quedar más claro en este tema. Las plaquetas, una vez que sufrieron el fenómeno de agregación y de activación se contienen en forma paralela, liberan su contenido. Entonces, al liberar más agonistas, pues esto va a hacer que se amplifique, se explote el fenómeno y pues hay una gran activación plaquetaria secundaria, ¿no? Los mismos mecanismos, pero se intensifica. Esta plaqueta, vean, tiene sus pseudópodos, centralizó sus gránulos, algunos gránulos están funcionando, sistema canalicular amplificado en este fenómeno en este fenómeno de agregación plaquetaria secundaria más 2B3A que además hay en los gránulos alfa, alfa 2B beta 3. Entonces, lo que hace el gránulo llega a la superficie o al sistema canalicular abierto y hace esto y se expone más 2B3A, decíamos que hay hasta 80 mil moléculas, lo que hace que el fenómeno por supuesto venga a amplificarse. Entonces, tenemos la agregación plaquetaria secundaria producto de la liberación de los gránulos. Ahora, ya tenemos una gran cantidad de plaquetas activadas. Aquí las vemos, ¿no? En esta imagen. Ahora, viene un último fenómeno o de los últimos fenómenos es este, hay que contraerlo, es decir, exprimirlo, es decir, hacerlo, apretarlo propiamente. A ese fenómeno se le conoce como ecuación y se lleva a cabo grasa proteínas contractiles entre una de ellas es la trombastenina. Este fenómeno da origen en el laboratorio de la retracción del coágulo, que es lo que hace la retracción del coágulo, pues es producto de las plaquetas, es decir, se exprimen las plaquetas y este es un fenómeno que se puede ver por medio de laboratorio. Este fenómeno de ecuación y que produce la retracción del coágulo está dañando un fenómeno particularmente de plaquetas, que es la trombastenina de glasma, que además de tener un fenómeno de la retracción del coágulo o un problema de cohesión, tiene ausencia del complejo de la retracción alfa 2b-beta 3, ¿no? Entonces, es importante que conozcamos la fisiología por identificar por qué se lleva a cabo este fenómeno. Otro, uno de los últimos fenómenos de la plaqueta es el fenómeno de actividad propoblante. Sobre la superficie de plaquetas activadas, además de que las plaquetas tienen fibrinógeno, factor 5, factor 11, factor 13, proteasa anexina, inhibidor de la activa oxidar de plasminógeno, tiene pixi, que es una proteasa que niega al factor 11, tiene proteína S. Ustedes lo ven, tienen múltiples funciones por lo cual la plaqueta participa en la coagulación, pero sobre su superficie de plaquetas de fosfolípidos activados, modificados, se unen los factores de la coagulación y sobre las superficies de plaquetas activadas se llevan a cabo los complejos enzimáticos como el complejo 10-asa y el complejo 2-asa para llevar a cabo el fenómeno y la generación de tromina para garantizar el fenómeno de la coagulación. Esto es un fenómeno muy importante que se tiene que llevar a cabo para garantizar este efecto. Entonces, vean aquí en lo que debe hacer la anostasia secundaria, la coagulación, las plaquetas en que participan, bueno, aquí están las plaquetas activadas, producto también de, no solamente de los procesos de glicoproteínas e intrínsecos a la plaqueta, sino también a través de la trombina, ¿no? La trombina activa las plaquetas vía receptores par 1 y par 4, ustedes lo pueden ver aquí, la trombina representada número 2, ¿no? Y sobre las plaquetas activadas se unen complejos enzimáticos, el complejo 10-asa para producir factor 10-activado y el complejo 2-asa que van a producir trombina y van a cabo el fenómeno de coagulación. Entonces, las plaquetas importantes en la moustase primaria e importancia en la moustase secundaria. Si está dañada la fracción procoagulante de las plaquetas, da lugar a un fenómeno a un síndrome que se llama síndrome de Scott que produce hemorragia sobre todo después de eventos quirúrgicos. Entonces, un paciente que está normal pruebas de valoración de la hemorragia prequirúrgica están bien, pero siempre que entra cirugía sangra, hay que sospechar que el paciente tiene un defecto en la actividad procoagulante de las plaquetas. Se puede determinar factor 3 y factor 4 plaquetario. De hecho, el factor 3 plaquetario es un método indirecto que se llama consumo de protrombina. Se puede determinar de manera indirecta para poder determinarlo. Es una prueba cualitativa ya prácticamente en desuso, pero bueno, cuando hay las sospechas se puede hacer esta alteración. Entonces, y el último fenómeno que lleva pues es este famoso tapón plaquetario y esto garantiza que se lleva a cabo este tapón. Resumiendo, las plaquetas en ese fenómeno de inestasia primaria son importantes. Recordemos, las plaquetas son células anucleadas en forma de plato de platillo tiene forma irregular vida media de las plaquetas que es muy importante siete días puede llegar hasta nueve días entonces siete o nueve días es el rango ocho días el promedio tiene sistema de antígenos plaquetarios ABC no tiene núcleo tiene mitocondrias tiene una gran cantidad de hipoproteínas las más numerosas la 1B9 y la 2B3A diversas fases agrega primero la fase de adhesión plaquetaria activación agregación plaquetaria primaria liberación agregación plaquetaria secundaria fenómeno de cohesión activa por poblante y para que se forma este tapón ahora es muy importante comentar que si este tapón se genera nada más hasta la mostaza primaria y no es consolidado a través de una malla de fibrina el paciente va a volver a sangrar porque si bien está sólido este tapón rico en plaquetas no es suficiente para obturar la lesión necesita una red que atrapie completamente y esto se va a lograr gracias al proceso de activación de la coagulación o de hemostasia secundaria entonces esto es muy importante que lo entendamos eso además por otro lado nos quiere decir que primero fue el de hemostasia primaria y luego el secundaria no es activación en continuo pero bueno ahorita lo hemos dividido para lograr una mayor comprensión a este a este respecto ¿de acuerdo? ahora una una pregunta sería bueno el factor tisular que es el gran iniciador de la coagulación tiene un rol importante se encuentra sobre las plaquetas ahora ya vimos en una de las imágenes previas que sí pero es producto como de origen este artículo ¿no? el factor tisular ¿está o no está sobre la superficie de la plaqueta? sí está pero es absorbido por las micropartículas que se liberan de los monocitos ¿no? entonces estas micropartículas ricas en es fatil serina y factor tisular y se une a través de proteínas de adhesión como es la PSGL1 y la plaqueta en la PClectina y una vez que se une le va a transferir el factor tisular entonces sí podemos tener factor tisular sobre la superficie de plaquetas y esto puede generar activación de la coagulación pero también a otro lado trombosis entonces es algo que también hay que considerarlo como un punto relevante a este respecto ¿de acuerdo? así que pues muchas gracias y con esto vamos a pasar a la siguiente plan